y yo no voy a buscar de tu casa de imagínate no importa voy a decir torgo no hay ningún problema váyanse que acabo de tronar el motor muchachos va a venir a todo vapor el killer por mí como les dije efectivamente otra vez no 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 es el es el El Phineas y Fer Ah, caray Ah, caray Oye, Fer Buena, papi Buena, papi El Phineas y Fer Está conmigo Está conmigo a full HD Ya me dejó, muchachos No es cierto Me sigue Ay, cabrón, su puta Cabrón, su puta Ese golpe tan fake No mames Me vine a la zona más estúpida Para lupear, güey Campo abierto, güey Va por el que Tranquilo, chicos Vine conmigo Anita, que se espere Aguanta, Nostorgon Aguanta, aguanta Ya Un cachito Tranquilo, chicos Ya me dejó Ahí está Ah, ya, cabrón Ahora sí ya puedo ir por torno Tiene ping-pam Y voy por folgón Vienen dos Vienen dos, muchachos No es mucha molestia Está bien, pa' curar, pa' curar Y que... Y que tú nos tengas Vienen de liberación Creo ¿Mormullos? Uuuh Ah Uuuh ¿Me podría usted dejar a un solo toque? Claro, claro Qué caballeroso es usted Ha sido un placer Mi buen estimado El placer fue mío Dejarme curar por usted ¿Cómo fue? Tranquilo, chicos Ya me dejó Ay, no 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 Se te ocurra bajar Ay, güey Ahí viene No 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 es cierto, güey Qué mentira, güey Qué mentira, cabrón No mames Voy a guardar esa mierda No, va por ti Ah, no No, otra vez Ya llevo dos Güey Los espadazos pegan en la piedra Y no Y no choca Qué ru Y pasé por pallet Uf Qué es eso Ándele, perro Aguadme, pi Quiet Va por ti Sí Sí, padre Reparando Último Otra vez, güey Tres golpes falsos, cabrón Tres golpes falsos No mames Guácala, güey No 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 puede ser Ah, diablos Lleva un cuarto No No Mames Güey Sí Yo creo que sí No Mames Guácala, güey ¿No llevabas nada en la mano, perro? ¿Eh? ¿No llevabas nada en la mano? No Ya llevo la mitad Cálmate, cálmate